¿Qué es la contrarreforma? Pues Ramón, como en muchos de estos temas que deberían de discutirse seriamente, creo que el gobierno, y no solo este gobierno, muchos políticos prefieren verlo en blanco y negro, las cosas, y es como la estamos viendo ahorita. Esta filosofía del nos los vamos a chingar, que marca la 4T, es decir, ¿a quiénes se van a chingar? Y eso es lo que todo mundo se pregunta ahorita. Creo que la parte de la reforma eléctrica es mucho más profunda de lo que estamos viendo. El gobierno lo está viendo una pelea entre ricos y pobres. Toma a FEMSA y a Oxxo como malvado. Las banderas emblemáticas. La bandera emblemática y pone, y el mismo Barclay dice, los ricos nos están robando y por eso sube la luz y por eso tenemos que chingarnos. Cosa que es absolutamente falsa. Así es, totalmente. Y rompe también, obviamente, ahí esos malvados rompen la confianza porque empresas como FEMSA desde el 2010 han estado generando esquemas de ahorro de energía a través del autoabasto. Y llevan más de 10 años ya generando. Y el gobierno les quiere poner la mano sobre la mesa y decirles, se acabó. Pero hay algo que no está diciendo el gobierno y es algo que nosotros también hemos estado viendo en los años. La CFE tiene un problema muy grave de diablitos que se ha convertido en un infierno y eso no lo dice. Y se habla de la cantidad de energía que también se va por estas redes que incluso hay muchos estados de la república que son controlados por el crimen organizado. Es decir, el huachicol energético también es una fuente de pérdidas bien importantes. Pero el gobierno prefiere mostrarnos este problema a través del maniqueísmo. Los ricos contra los pobres. La división. Vamos a chingarnos a los ricos. Entonces creo que eso, y iremos a todas las implicaciones políticas de lo que está habiendo, pero para mí eso es una cosa muy importante. Tenemos que entender realmente de qué se trata. Ni en la CFE hay puros malos. Sabemos aquí en Nuevo León hay personajes muy, muy preparados y muy importantes que han generado un abastecimiento para las industrias de Nuevo León. Profesionales. Profesionales, pero también sabemos que hay esfuerzos bien importantes. Fíjate algo que dices, Alejandro, yo tengo informes por los amigos que tienen la información de este asunto, que por ejemplo, ciudades como Reynosa, el 50% de la energía que consume Reynosa en los hogares no se paga. Claro, claro. Porque están todos colgados y no hay forma porque el crimen organizado protege. Si tú quieres meterlos en cintura, hay reacción. Ahí ellos controlan. Y la otra, acordemos, Rodrigo, el momento en que pasó que el señor presidente le condonó en su estado más de once mil y pico de millones de pesos de deuda a la CFE. Porque ellos en algún momento decidieron los tabasqueños ponerse en huelga de pagos. Y con qué magnanimidad haciéndole... Abrazos no recibos. Exactamente. Entonces, ahí pues hay que ver ese contexto. A ver, digo eso así. A ver, Ramón. Creo que no estamos dimensionando el riesgo que significa esto para la economía mexicana y para el proyecto industrial en México, que es otra razón de las que nos sorprende de por qué el gobernador del estado más industrial del país, que es Samuel García, que es Nuevo León, no ha mencionado en lo absoluto nada. ¿Por qué lo digo? Esta reforma, ya se ha comentado, le regresa el control, el poder de mercado a la CFE, pero también le da una facultad muy importante, le da el control absoluto de a quién le entrega y no le entrega el gas natural. Es decir, todo el gas natural va a tener que pasar por la Comisión Federal de Electricidad. Y ellos deciden cómo, cuándo y a qué precio se le dan a los industriales. De una manera que la ley no establece reglas, la ley lo deja discrecional a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el director actual, Manuel Bartlett, va a escoger quiénes son los ganadores y los perdedores de la economía mexicana. Le estamos entregando ese poder a un solo personaje, el poder de la planta industrial completa. Eso tendría que poner de cabeza a los industriales, al menos aquí en Nuevo León. El gobernador de Coahuila ya lo está diciendo, falta que se sume el gobernador de Nuevo León, Samuel García. ¿Y el de Tamaulipas también? ¿Y el de Tamaulipas también? ¿Cabezas del bloque? Yo lo pondría así. A mí me parece que el gobierno de Cuarta, porque así lo digo, nos estamos yendo hacia atrás mil pasos. En Glasgow, el 31 de octubre de este mes, o sea, el 31 de este mes, van a tener la reunión de cambio climático, en donde ahí se están reuniendo para que no utilicen este tipo de reformas que estamos usando en este país. Entonces, ahí lo ves. En otros países, que se pueden llamar primer mundistas si quieres, pero también van países que no son primer mundistas, están peleando para que el cambio climático, o sea, que las emisiones sean cero, net zero, o sea, todas las empresas en el 2050 tienen que llegar a un net zero. ¿Qué significa esto? No usar combustibles, o sea, nada de lo que estamos usando nosotros. Entonces, nosotros vamos hacia atrás. Y que las inversiones internacionales no va a haber. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que tener esa estrellita de cero. Y además, una parte muy importante de lo que estás diciendo, el propiciar energías limpias. Exacto. No es caro, es más barato que hacer los monstruos. ¿Y no le cuesta la CFE? Claro. A ver, Ramón, la gran mentira del argumento del gobierno es que la CFE está subsidiando a los privados. Esa es la mayor mentira. Sí. ¿Por qué? Porque el margen que le queda a la Comisión Federal de Electricidad por la operación de la red de transmisión eléctrica es de entre 40 y 50 por ciento. Eso lo dijo FTI Consulting esta semana. A ver, esa cifra es cuatro o cinco veces mayor que el promedio mundial. Es decir, está teniendo la CFE una ganancia extraordinaria. O sea, es al revés. Estamos nosotros subsidiándole a la CFE su ineficiencia. Pero todavía sale, Rocío Nález acaba de dar una entrevista en El País. Muy bueno. Y todavía sale diciendo, aquí lo tengo textual, dice, nos guste o no, la próxima década de la humanidad todavía va a estar dependiendo de los combustibles fósiles. Y luego dice, no nos va a venir a decir nadie de fuera que la reforma energética está bien o mal. O sea, imagínate esa entrevista, la empecé a leer y yo decía, a los ojos de la inversión internacional, a los ojos de nosotros aquí en México, ¿en qué manos estamos? ¿Por qué otra mentira del gobierno? Dicen, para 2024 el 35 por ciento de la energía general en México va a ser a través de energías limpias. Cuando estás poniendo las energías limpias al final de la lista del despacho. A ver, esto no tiene pies ni cabeza y el mercado ya lo está viendo. Por primera vez, alcanzamos el peor nivel desde 2013 de tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros. Eso ya es una señal de alerta. Claro, de que no quiere estar aquí. Del riesgo país que no quiere venir. Y eso también se abona a la narrativa que escribió esta semana o la semana pasada en el Washington Journal. Mariano Estacio Gredi diciendo, a ver, hay que decirlo sin matices, se está violando el T-MEC, están expropiando activos de Estados Unidos. Yo creo que viene un coletazo durísimo de Estados Unidos, de los inversionistas, de los lobistas, del Congreso. Y creo que todas estas visitas que hemos tenido recientemente de distintos funcionarios americanos han venido a poner el dedo en la llaga para decir, ¿entiendan por la buena o vamos a tener que operar por la mala? Y yo creo que en el momento que estamos viendo muchas reacciones en medios importantes de comunicación, como que acabas de mencionar de Mayo Grady en el Wall Street Journal, y muchos otros que están sacando ya la reacción, ya se están poniendo las pilas. Y no quiero dejar de decir que también esto termina por instalarse dentro del contexto de la asociación presidencial, porque de una u otra manera esta reforma energética o eléctrica está colocando a Monreal en una posición de privilegio para que él se defina como el hombre de la izquierda en el centro. Y él ha estado ahorita yendo, haciendo su famoso road show en distintos estados clave, como Nuevo León por ejemplo, Estado de México, para hablar con personajes y decir dónde están los límites o dónde deben estar los límites de esta reforma para poder acotarla. Es decir, el bloque de Morena, tal como lo prevía el presidente, que iba a ser un monolito infranqueable, que iba a obedecer su propuesta al pie de la letra sin cambiar una coma, se terminó. A ver, es sintomática la declaración que emitió ayer Ricardo Monreal. Una declaración dirigida a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Le dijo, Alejandro Moreno está en problemas porque ya salió a hablar Malifabio Beltrón, Pedro Joaquín Codwe, Dulce María Sauri y Enrique Ochoa. O sea, se supone que él es el que está cabildeando a favor de la propuesta total de la 4T en materia de energía. No tendría que poner en ese aprieto público a Alejandro Moreno. Bueno, ahora resulta que los patos, entre comillas, le tiran a las escopetas. Pero nos están llevando a encuentro como país. Bueno, es un hecho, pero vamos a tener que... Se pretende eliminar los certificados de energía limpia y dejar a la CFE encargada de la transición. O sea, eso sí, con esa simple oración, dices, ¿cómo? Es la hora de las definiciones para muchos grupos políticos, incluyendo al gobernador de Nuevo León, y los gobernadores industriales deben de, así como hicieron un bloque... De poner su postura. Así como han hecho bloques contra el presidente y contra la 4T, a mí me encantaría ver un bloque de gobernadores de estados industriales que levanten la mano. Claro, Guanajuato, Ascalientes, Jalisco, Chihuahua, Coahuila... Pero ya pasaron las elecciones y ya se hicieron muchos compromisos, y creo que hay que observar muy bien cómo están reaccionando esos personajes políticos, y eso nos va a decir qué es lo que viene. ¿A quién le vamos a creer? A Nale y a Bartlett diciendo, somos nacionalistas a ultranzas, aquí no hay matices, sí va a haber nacionalizaciones, sí va a haber expropiaciones... Y no vamos a pagar liquidaciones. No vamos a pagar los 100 mil millones de pesos que nos corresponden, al menos por los contratos a 25 años de autobasto, o le creemos a los moderados como Monreal, como Manuel Rodríguez, que salió a Bloomberg a decir que no iba a haber expropiaciones y que iba a haber espacio para el sector privado. Es decir, estamos en esa lucha, pero como bien dice Ramón, Ricardo Monreal se ha instalado como el kingmaker de la reforma más importante del sexenio de López Obrador. Y eso lo puede colocar una oposición de privilegio en la carrera presidencial. Bueno, seguiremos hablando de este tema, porque no se va a votar, el cortocircuito será prolongado y alguien va a salir electrocutado. Así es. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.